En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya y tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, y el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno haitiano. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa incensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a ser. En este lado, nosotros estamos preparados para controlarlo, aquí no va a haber ninguna violencia. Yo estoy tan seguro que puede haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas y términos generales y la Policía Nacional están preparados. Aquí no va a haber ningún problema. Repito, pueden haber ellos aislados, pero no ninguna situación. ¿Esto no va a interferir con su viaje a la ONU, Presidente? ¿Cuánto tiempo será que ganar? ¿A tendrá la tranquilidad y la paz contra la mujer? Totalmente, es total garantía. Total garantía. Estamos preparados. Tenemos ya varias semanas preparados, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití. Nosotros protegemos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. Presidente, ¿por qué tiempo está encerrada? Presidente, ¿cuál es lo que está encerrada tan tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada? Estamos preparados desde hace varios días y según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes y el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa están preparados. Gracias a las conversaciones, a las conversaciones de gobierno del Estado y a todos. Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de administración. Le estamos también prohibiendo la entrada a nueve provocadores que han estado detrás, haitianos que han estado detrás de esta acción. Presidente,